Con el permiso de la presidencia, este dictamen merece especial atención, dado que se refiere a la defensa de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestros orígenes. Se trata de no aceptar la sumisión y no permitir que se nos humille sin ton y son. Por el hecho de ser latinos, de color y sobre todo mexicanas y mexicanos. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las medidas anti-inmigrantes adoptadas se han profundizado de manera muy preocupante. Se han encargado de fomentar campañas de odio contra los extranjeros a través de la emisión de distintos órdenes ejecutivas y memorandos. Las personas más afectadas son con nacionales, de origen latino o musulmán, colocando estigmas y prejuicios en cada ser humano dando un trato de cosas. Estas disposiciones han estado acompañadas de una agresiva estrategia mediática que busca asociar la migración con la criminalidad, propiciando odio y miedo hacia las personas indocumentadas. Lo anterior ha acrecentado el racismo y la xenofobia con manifestaciones como el evento penoso que se suscitó en la Universidad de Texas, lo que se traduce en una vulneración a la dignidad de los conacionales mexicanos. La nueva retórica oficial está conduciendo a una preocupante realidad para las y los migrantes en Estados Unidos, pues cualquier persona de aquella nación, en aquella nación, sea ciudadano, residente, legal, permanente, turista o persona sin documentos puede ser detenido y cuestionado sobre su estadio migratorio. Esa visión es lo que hizo posible que se aprobara y promulgara la ley estatal de Texas que prohíbe las ciudades santuarios y autoriza a policías detener a cualquier persona y preguntar sobre su estatus migratorio. Es una ley racista que fomenta odio y discriminación. En la nueva realidad política de Estados Unidos está generando un clima de ansiedad y incertidumbre entre los migrantes, particularmente en la comunidad mexicana que habita esa nación. No podemos quedarnos callados frente a ello. Por eso celebramos que se pueda aprobar este proyecto de dictamen y manifestamos nuestro rechazo a las expresiones de xenofobia contra con nacionales, personas latinas y de color. Expresamos nuestra solidaridad con las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y con nuestros hermanos latinos. Es una cuestión de dignidad y estaremos con mucha atención para defenderla contra cualquier ataque racista. Para finalizar, propongo a esta soberanía adicionar a los considerandos del proyecto de dictamen un párrafo que destaca la presentación de diversas proposiciones con punto de acuerdo de grupos parlamentarios en el mismo sentido. De manera particular, la propuesta de la senadora Marcela Guerra, que se suma a esta condena y rechazo enérgico a la ley anti-inmigrante SB4 del Estado de Texas. Es cuanto. Y le entrego al presidente la consideración en el número en el numeral 9 de la exposición de motivos. Muchas gracias.